saludos 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 contarles que el coquero se fue para honduras para honduras a trabajar de árbitro por primera vez un árbitro internacional saludo para todos los mexicanos darle las gracias a nuestro día aportando un día más miren ya vamos llegando vamos bajando las las cuestas para de tierra agria saludo para el amigo que es de tierra agria que nos mandó una ayuda para una señora saludito saludito hasta mérida de la cancha tierra y aquí vamos de respuesta que vamos algo algo cuando la cámara fue como a 90 kilómetros por hora y entonces decirle que vamos ya para llegar a río torola estamos aquí el pero cantón de tierra agria tierra agria le dicen así porque hay tierra que agria la probar la tierra entonces aquí vamos vamos bonitos de cantón bien aquí me miren cacerillo de bonito y es preparado hay que vamos vamos rumbo ya para llegar a todos los padres con cerca de la piel saludos 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 y viene de contarles que vamos a apitar una una final a un cantón que es municipio de altea la 10 en honduras que es municipio de de puede ver santa lucía donde estuvimos ahí pero no vamos a estar mero mero santa lucía que vamos en la calle algo algo malita pero ya vamos llegando de el otro lado de honduras cuidado con este chofer porque me miro como algo como no 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 y que más y que muy bien y pensé que tengo que quedar con miedo a volver a la vez que vaya a acabar no se veía todo la para arriba como era la calle supuestamente está arreglada este cartón es grande pero no y van a ver se fue el árbitro para ahí vamos a ver eso no vamos a parar para la montaura lo mismo por donde llevamos el chofer de la cámara aquí lo llevamos bien todo tranquilo saludos para todos los hermanos también hondureños y también para los de allí que me han dado la oportunidad que me han llamado como árbitro vamos de salvador para honduras por eso nos vamos a ir vamos a bajar aquí y aquí miren llevamos bajando miren me bajé porque porque no no podía pasar que aquí se van a pasar por puente de llamaca para allá para honduras bueno lo mismo para honduras vamos con el de la cámara va manejando ahí miren el saludo te dejamos ya vamos cruzando tierra bueno vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar en mitad de de torola ya en honduras va y el coquero se vino miren saludos 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 desde de acá de el puente de llamaca miren estamos entre medio de tierra agria y honduras miren ahí está torola miren el río de torola miren ahí vamos miren río de torola muy bonito saludos los fuimos por honduras darle las gracias a Dios también por darme la oportunidad también de de ir a tierras hondureñas hermanos hondureños tengo muchos suscriptores gracias por apoyarme al canal del coquero salvadoreño ya 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 es parte ya honduras y me siento contento por darme la oportunidad como álbitro de ir a allá a otro país a pitar eh me siento agradecido con Dios por la oportunidad que siempre Dios me ha dado de hacer las cosas buenas en mi vida y ir haciendo haciendo lo que que Dios eh decida yo me siento feliz eh ser una persona también ayudar a las personas a las comunidades por parte de los suscriptores porque sin los suscriptores no no soy nada yo les digo siempre he dicho que yo sin los suscriptores no soy nada gente si los suscriptores no me apoyan yo no o sea no 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 soy nada pues entonces eh este bonito fíjense porque siempre uno se siente se siente alegre pues que Dios le da una oportunidad a uno a todos aquí ya vamos 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 bien y también darle a las gracias hay un amigo que me me busco y bueno tenía muchos compromisos tenía que ir a Tejutepeque pero donde uno da una palabra hay que ser responsable y no quedar mal va entonces le dije a un amigo del club deportivo puebla que no podía ir y que le iba a quedar mal pero aquí estamos yo creo que me va a poner la moto ahí porque me agravé pero un momento bueno y decirle que ya que estamos en tierra de honduras porque yo siempre me entiende cada día cada día que pasa y como el coquero es el moreno estamos vamos para hacia honduras a sacar un compromiso y arbitraje le pido a dios que me ayude también por calores no está la temperatura bien bien tremenda salud es para los hermanos vigil para don jaime gracias don jaime también que él es una persona que no lo conozco pero se me hace que como que yo ya la conozco porque es una persona que siempre me apoya y me ha ayudado al canal y al equipo y darle las gracias también a un amigo que es del del izadero por invitar a mi equipo y por invitarnos a nosotros a un partido amistoso haya su cantón darle las gracias a él porque los van a atender a lo último yo me siento alegre emocionado con mis jóvenes ya convoqué el equipo el día martes estaremos también en villadolores celebrando las fiestas patronales con mi equipo con los deportivos calvario y son las primeras y ahí estaremos y pueblas en su tx va a estar bonito les digo que le doy la gracia también al señor alcalde por verme invitado y ahorita me siento contento porque vamos por las tierras hondureñas saluditos me despido desde acá de este puente de hamaca que hacia el otro lado ya el salvador a este lado preparado ya honduras muy contento para honduras gracias por la invitación y agradecerle al amigo también por verme invitado y aquí estamos saluditos nos despedimos bueno aquí ya vamos en tierra hondureña miren en tierra hondureña como ya me vamos ya cruzando tierra hermana hondureña saluditos para los hermanos que atrás yo lo saludo el coquero salvadoreño saluditos bueno para las personas que donde ya cae de la frontera de honduras con el salvador se van a recordar para estas calles de esta carretera no está mala la carretera bien bonito la carretera de honduras miren que aquí no conocía por primera vez miren por primera vez voy pasando aquí yo no se van a la calle por eso trae esta moto que es más fuerte se hace porque hay bastante subida aquí llegamos a un cartón mira no es como se llama aquí se llama no era los llanitos porque hay un cartón que se llama los llanitos que perteneja en santa lucia honduras y es la más brutal camarada como se llama aquí como se llama aquí estamos en cartón los llanitos miren ahí el abuelo yo lo digo ya lo conocía aquí bien hasta la cancha mirar una cancha mirar mira que casa que hay aquí en honduras es bonita bueno los despedimos con este video de los llanitos ya honduras en tierras honduraña Bueno, tengo muchos amigos hondureños, muchos amigos castrachos, me recuerdo de ellos, siempre tenemos contacto, estuve en Estados Unidos con ellos, unas grandes personas, grandes amigos, ellos son originarios del Nacaomia Valle, la esperanza, saludos para ellos, bendiciones, desde los Llenitas aquí, ya dejamos las tierras salvadoreñas. Gracias.